Vamos a ver las lecciones de ciertos animalitos, son lecciones negativas, espero que los animalitos no se ofendan. Aquí vemos a Conchita, egoísta, solitaria, huraña, introvertida, rechupada, despectiva, rechazona y egocéntrica. ¿Tú quieres ser Conchita? Y este es el sapo, 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 no sea sapo. Tramposita la culebra, artera, maliciosa, aleve, pérfida y astuta. ¿Eres como la culebra? El chamón, oportunista y bandido, pone sus huevos en los nidos de los otros pájaros y se desentiende de sus hijos. Espera que se los críen los demás. Paternidad irresponsable. Abusivos. La mariposa y el rumbito. Sibaritas buscando los placeres de las mieles a las mieles y de flor en flor. El lobo y el zorro, le aullan a la luna. ¿Dónde tienen su cabeza? Sabandijas. Son el coco. ¿Le dañan la vida a los demás? Gusanos de pollo, gusanos barbarindios, gusanos urticantes. Y hay gente como gusanos. Hay bichos verendos. Pulgas. Niguas. Ácaros. Sarcoptes. Aradores o ladillas. Cucarachas. Cucarachas. Chinches. Garrapatas. Parásitos. ¡Ay! Y yo soy la lombriz. ¿Qué dolor de estómago, una lombriz intestinal? ¿Qué dolor de estómago, una lombriz intestinal? Este muchacho se mató. Este muchacho se mató. Míralo aquí otra vez. Al abismo. Y cayó en la roca. El gallo de Lela. El gallo de Lela. La ermita campestere. Otra interpretación de la ermita. Finca nocturna. Y ahí está Marta. Echándole maíz a las gallinas. El incendio. Pobre gente. El árbol caído. Todos vamos para allá. Llenos de musgo.